Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga lo invita a participar los días 3 y 4 de febrero próximo del Seminario de Reforma Tributaria. Este seminario va enfocado a contadores, directores, gerentes, empresarios, presidentes, vicepresidentes. Si quiere participar en este seminario comuníquese a la línea 652-7000, extensión 788. Con el objetivo específico de actualizar a toda la comunidad y a todos los ejecutivos que quieran enterarse de primera mano de lo aprobado en la Reforma Tributaria. Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.